Oración de sanación En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. San Pío de Pietrelchina, intercede por nosotros ante Dios nuestro Señor, para que el buen Dios nos sane de la mente, del alma y del cuerpo. San Pío de Pietrelchina ruega por nosotros. Amén. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen. A los ángeles, a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí, ante Dios nuestro Señor. Amén. El fuego del Espíritu Santo puede quemar y sanar todas nuestras enfermedades y dolencias, y tantos recuerdos que vamos arrastrando y que nos atormentan. Tantos momentos de soledad, sentimientos de abandono, de abuso, haber sido insultado y agredido, ignorado y despreciado. Falta de cariño de los padres, abusos de familiares, desprecios y celos, experiencias sexuales inapropiadas que nos han llenado de miedo y de vergüenza. Haber sido rechazado por alguien que yo amaba. Sufrimientos por no tener cosas, que otros tenían pero a causa de la pobreza, yo no las podía tener. Accidentes, muertes de seres queridos, pecados, sustos, enfermedades dolorosas, prolongadas y repetidas, fracasos, pecados, por los cuales sentía que Dios no me amaba y que eran candidato para ir al infierno, esas angustias de estar lejos de Dios. Ahora en un momento de silencio hagamos oración por nuestros sentimientos, por nuestras enfermedades, por nuestros recuerdos, para que Dios en su misericordia las sane, las destruya y volvamos a ser hombres nuevos, hombres y mujeres que inicie en un nuevo camino sanos. Jesús, hijo de David, compadécete de nosotros. Jesús, hijo de David, si tú quieres, puedes curarnos. Gracias. 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 Ven Espíritu Santo Aquí estoy con todo mi pasado dentro de mí Para pedirte la paz y la curación Mira Señor tantas cosas que he vivido Tantos abusos sufridos Tantas malas decisiones Y ahora mírame postrado En mi cuerpo, en mi alma y en mi espíritu Mira esas depresiones, esas angustias Que me postran y de las cuales no puedo salir Mira ese cáncer Mira esa diabetes Mira esa falta de circulación Mira esas enfermedades que me atan Y que me postran Y que no me dejan ser feliz Ven Espíritu Santo, invadir todo mi pasado Transfigúralo y renuévalo Porque para ti nada es imposible Pasa por todo mi ser y mi cuerpo, mi alma, mi espíritu Iluminando, sanando y liberando Tócame Con tu gracia, Espíritu Santo Y hazme una criatura nueva Sáname De todo mal recuerdo Cura todo dolor Y toda inquietud Pasa, Espíritu de amor Y sáname por todos los momentos tristes y dolorosos Por el abandono Porque no me he sentido amado Cuidado y protegido Por los desprecios y maltratos Por los abustos Por las calumnias Porque he sido olvidado e ignorado Despreciado Cura todo sentimiento malo Todo resentimiento Y hazme una criatura nueva Pasa con tu amor Y restaura todo lo que se ha dañado En mi cuerpo En mi alma En mi espíritu Desde el momento de mi concepción Hasta cuando comencé a tener uso de razón En mi adolescencia y en mi juventud En mi vida adulta Y en la madurez Cura todas las etapas de mi vida Cura mi interior y mi cuerpo Por todas las malas experiencias vividas Y deja solo tu inmensa paz y tu ternura Como si fuera una herida que se cierra y desaparece Sáname así De todo lo malo Para que Ya no sufra más Y te de yo gloria por siempre Pasa, Espíritu Santo, y alivia Cicatriza, libera y restaura Amén San Pío de Pietrelcina Ruega por nosotros Ahora permanecemos en silencio unos minutos Y dejamos que el Espíritu de Dios Complete la obra de curación en nosotros Dejamos que Dios llene Toda nuestra vida Con su amor Así sea Gracias por ver el Espíritu del Espíritu del Espíritu del Espíritu del Espíritu de Dios